hola qué tal espero que se encuentren muy bien integrantes del grupo de la magia del bordado estas son las indicaciones del proyecto número 130 correspondientes al mes de enero del año dos mil veinticuatro a mi lado mi nieta pau buenas tardes noches en la hora que me estén escuchando o viendo más bien viendo bueno ahí está el saludo de pau este las imágenes a abordar para este mes de enero son reyes magos ya saben que aquí en bueno no sé si en las demás partes de la república mexicana y del mundo también festeje festejen a los rey a los reyes magos o la tradicional rosca de día de reyes y pues vamos a abordar precisamente eso reyes magos roscas de reyes y como hay algunas de ustedes o algunos de ustedes no cuentan con estos diseños o no los consiguen también van a entrar alcatraces naranjas limones va a entrar la niña naranja o la niña limón también hay la niña alcatraz y también teteras teteras la que ya sea limón la tetera naranja la tetera alcatraz o sea que si tenemos de dónde escoger yo no tengo muchas elienzos tengo muy poquitos pero les voy a mostrar también de los que yo he bordado bueno aquí tenemos que es esto pau la rosca de reyes ahí está la rosca de reyes con una tole y un ponche una tole y un ponche bueno pues dice paulina que quiere ponche cálala ahí está acá tenemos que tenemos tenemos los reyes magos en una copa los tres reyes magos adentro de una copa con su cofrecito bueno los regalos que le llevan al niño dios y sus campanas la copa hasta arriba están las campanas un bonito diseño que yo lo he querido bordar pero se me ha pasado se me va acá tenemos otra vez a los reyes magos a los tres reyes magos que van a ver al niño dios también llevándoles regalitos espero que si hayan haya mostrado bien las imágenes porque creo que la ahí está les iba a decir que se mochó bueno vuelvo a mostrarles la del la rosca de reyes ahí está la rosca de reyes el atole un champurrado un atole de champurrado para esa rosca estos no creo que sean los reyes parecen ser unos pastorcitos que también van a ver al niño dios pues entran eso es todo lo que tengo para abordar referente a reyes magos a que más a la rosca a la rosca de reyes y el día de los reyes magos bueno y aquí también empiezan las frutas las frutas que habíamos dicho que es la naranja naranjas pues se las voy a mostrar bordadas un tortillero de las naranjas acá tenemos más naranjas no son si es una naranja pero yo la puse matizada diferentes colores y la mitad de la naranja ahí está todas estas que les estoy o las que les voy a mostrar recuerden que las puntadas ya las encuentran aquí en el canal también las orillas otra naranja ahí está ahí está ¿si se ve Pau? si 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 bueno acá tengo más voy a girarlas porque están al revés mandarinas naranjas naranjas o mandarinas si tienen mandarinas pues también entran alguien que son de la familia de las mandarinas naranjas las mandarinas son de la familia de las naranjas acá que es Pau eso limón pues aquí está el limón limones limones bordados limones sin bordar los estoy bordando apenas muy pronto van a ver esas puntadas para la nueva servillita de limones y como les había mostrado bueno más bien dicho van a entrar las niñas frutas en este caso tengo la niña naranja o mandarina naranja o mandarina ahí está en su canacita también ya trae sus naranjas esta es mandarina y en la secada son naranjas es que esta es mandarina y estas naranjas dicen la Pau yo la conocía como la naranja pero ella ya le cambié el nombre les digo hoy no tengo gran cosa acá tenemos la tetera tetera de limón la tetera de limón con su pile de limón ay que rico que rico y que bonita está la tetera a poco no a poco no la bordé bonita ay eso que puedo decir yo bueno ahí está la tetera de limón recuerden que también la tetera de naranjas si la tienen la tetera de alcatraz yo recuerdo que bueno aquí les voy a mostrar primero la bordada del alcatraz yo me acuerdo que tengo otros diseños para alcatraz no recuerdo donde los tengo ah las voy a los regalé pero también tengo otro otra puntada para el alcatraz se las voy a poner aquí abajo en la cajita de descripción ah miren acá está la niña limón sin bordar este bonito diseño pintado me lo regaló una de las amiguitas del grupo de la magia del bordado ya tiene sus añitos que me lo regaló lulu no me acuerdo como te apellidas lulu que me lo regaló una muchacha una muchacha muy bonita por cierto ahí está la niña de los limones y por último tengo la tetera alcatraz la tetera alcatraz encontré el diseño de la niña flor alcatraz que también entra en el proyecto pues son todos los diseños que en esta ocasión cuento muy poquitos muy poquitos pero quiero irlos terminando ya no quiero juntar tener ahí las servilletas porque luego se van manchando se van manchando fecha de entrega para este proyecto el 12 de enero 12 de enero hasta les había dicho 10 de la noche pero como hay algunas amiguitas amiguitas, amiguitos del interior de la república mexicana que su horario no va con el nuestro y para evitar que no me dio tiempo de subirla o que ya me atrasé, no sé hasta las 12 a media noche es cuando van a entregar sus proyectos recuerden que si su proyecto aún no lo no les dio tiempo de lavarlo y plancharlo no lo quiten del bastidor al menos con el bastidor se ve bonito y si les son de las personitas que si les da tiempo de terminar lavarlo, plancharlo y una orilla pues que bueno las felicito y recuerden editarlo la edición de para su servilleta nombre del grupo, nombre de ustedes y número de proyecto y vuelvo sobre las puntadas de nueva cuenta veo que algunas personitas solamente están poniendo las puntadas utilizadas cuando lo suben al álbum correspondiente no sé si todavía está el problemita de que no pueden poner en comentario las puntadas pero les digo yo cuando descargo las imágenes para hacer el video me gustan mucho sus labores y digo ay la voy a hacer como menganita pero no veo las puntadas pues y me da pena estar pregunte y pregunte porque sé que cada uno de nosotros tiene sus actividades entonces es importante que vuelvan a intentar poner las puntadas utilizadas en comentarios recuerden no poner imágenes ni de religión ni de política ni de otros grupos que se dedican a lo mismo solamente puntadas de la administradora Jasi Gutiérrez y de su servidora ya no me quiero alargar como es mi costumbre ya les di las imágenes a abordar la edición la fecha de entrega y de no imágenes de ni política ni de religión ni de concurso ya que todo eso luego se presta a controversias eso es lo más importante por ahorita así es que ya tenemos los diseños vamos manos al bordado y que este año que va a iniciar 2024 con los proyectos sea de mucha bonanza para cada uno de ustedes nos vemos les mando muchos besitos y un fuerte abrazo y nos vemos primeramente Dios en otra ocasión gracias gracias gracias